Hola, bienvenidos a Vivis Victorios, el día de hoy vamos a hacer una esfera con cristal falso, lo que vamos a utilizar va a ser un globo y voy a utilizar engrudo, podemos utilizar también pegamento blanco diluido en agua, lo que más nos hace. Lo primero que voy a hacer va a ser forrar mi globo con papel periódico o pueden utilizar servilletas, lo que más les acomode. Le vamos a poner como dos o tres capas más o menos para que nos quede durito. Aquí está. Hay que procurar que donde está la boca del globo sea muy poquito lo que le dejemos de abertura. Lo más posible para que esté. Pues no se note mucho el agujero aquí. Después de dos o tres capas hay que dejarlo secar. Ya una vez seco lo vamos a pintar del color que querramos que quede la esfera. O le podemos poner papel. A mí me sobró este pedazo de papel de otro trabajo y pues lo voy a forrar. Aquí está ya seca, ya la forré con el papel. Ya está durita pero le voy a seguir dejando el globo para que me sirva de soporte. Ahora lo que voy a hacer es limpiar unos cidís que me queden perfectamente limpios. Hay que limpiarlos con un poco de alcohol ya que traen una capa de color. Puede ser morado, puede ser verde. Entonces los voy a recortar en pedazos de diferente tamaño. Le voy a quitar el circulito. Este no lo voy a utilizar. Así. Y lo que voy a hacer va a ser pegarlo alrededor de lo que va a ser mi esfera. Con silicona enfrío. Y voy a ir dejando una pequeña ranura entre cada pedazo. De preferencia que no sean los pedazos tan grandes. Para que se vayan moldeando a la circunferencia. Así. Aquí están los cristales. Así es como se ve. En ocasiones si hay que sostenerle un poquito. En lo más redondo para que pegue. Así de esta forma. Que está terminado ya de ponerle los cristales. Ahora sí vamos a romper el globo. Y lo vamos a sacar. Y en la parte que falta aquí. Le vamos a poner un cristal. no importa que quede el agujero porque después lo vamos a pintar de esta forma ven aquí la tiene ya se ve bonita así la pueden dejar así o le podemos poner alrededor yo le voy a poner pintura negra para darle relieve alrededor de cada cristalito para que se vea como vitral antes voy a hacer una base con unos palitos los voy a pintar para poderla colocar los voy a pintar de negro mientras secan los palitos para hacer la base vamos a pintar la mitad de la esfera solamente vamos a ponerle alrededor aquí está más o menos ya terminada me falta la parte de abajo voy a esperar a que seque esta parte para pintar la otra y que no se me vaya a manchar mientras tanto voy a hacer la base en donde va a quedar mi esfera con los palitos que pinté una vez que ya tenemos nuestros palitos pintados vamos a hacer la base la vamos a amarrar con alambre está bien amarrado solamente lo hice de 3 al estarlo armando hay que fijarse que no se vaya a caer nuestra esfera una vez que ya tenemos terminado de delinear nuestros cristales yo le voy a aplicar un poquito de pintura para vitral se lo voy a aplicar con un pincel delgado para darle más brillo al cristal para que se vea más real y para que brille un poco más bueno aquí está con otra base estas bases las pueden conseguir en tiendas de manualidades o de artesanías bueno y este es el resultado final espero que te haya gustado de hacer así no te olvides de darle un like y nos vemos hasta la próxima no te olvides de darle un like